Bien, entonces, habíamos quedado en que, en repasar de nuevo el problema, y pues nos habíamos quedado en que el número de palabras que tienen una longitud n, con ese alfabeto de tres letras, sería 3 a la n. Luego, paralelamente a eso, a una palabra le vamos a agregar una propiedad que se llama el peso. El peso de una palabra simplemente lo vamos a escribir como W y adentro va a ir la palabra. Y lo que significa ese peso, ese W, es simplemente la suma de todos esos números que corresponden a los valores de cada una de las letras de las variables. Entonces, eso de esta palabra es únicamente la suma de sus letras. Y la pregunta del ejercicio por todo es que, ¿cuántas palabras de tamaño 10 podemos escribir? De manera que el peso de esas palabras sea el número 4. Entonces, ¿está claro el problema? Sí, sí está claro. Entonces, vamos a pensar un poquito aquí. Porque este problema no está, no es tan directo, no es tan solo de aplicar la fórmula y ya. Porque, bueno, primero hay un total de 3 a la 10 palabras de tamaño 10, solo hasta ahí. Sin contar esto a esta. Solo hasta aquí hay 3 a la 10. Falta agregar esta condición. Y 3 a la 10 es bastante. Entonces, hacer un conteo manual definitivamente no funciona aquí. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia acá? Bueno, tenemos unos cuantos o un par de palabras de tamaño 10 con ese alfabeto. un par de palabras de tamaño 10. Vamos a ver. 3, 6, 9, 10. Esta palabra es de tamaño 10. Y su peso, su peso sería, vamos a ver, 3, 4, 6, 8, 10. Esta palabra es de peso par. Ahora veamos. Ahora veamos esta otra. Vamos a ver cuánto llevo aquí. Ok, ahora esta otra palabra, que también tiene 10 letras. Una palabra de longitud 10. Y su peso, que resulta ser, a ver, 3, 4, 7 y 3 son 7. Ok, entonces, ¿qué es lo que me termina diciendo cuando una palabra tiene peso par o peso impar? Pues básicamente es, y vamos a ver si alguien me dice ahorita, es la cantidad de unos, correcto. Básicamente, si yo tengo una cantidad par de unos, voy a sumar un número par. Y si yo tengo una cantidad impar de unos, como es el caso del segundo ejemplo de aquí, mi peso me va a dar impar. Es decir, si yo, de entrada, si yo sumo ceros, eso no me modifica el número. Así que los ceros no me van a cambiar la paridad. Ahora los dos, como un número par. Entonces, fíjense que si yo tengo un número par, por ejemplo, el 6, yo le sumo 2, eso me deja un número par. Pero si yo tomo un número impar, y le agrego 2, me deja un número impar. Es decir, que si yo, sin importar cuál sea el número que yo tenga aquí, si yo le agrego 2, la paridad es la misma. Si empiezo con un número par, termino con un número par. Si empiezo con un número impar, termino con un número impar. Entonces, el 2 no me modifica la paridad. Me lo deja igual. Pero miremos qué pasa con el 1. Si yo tengo 6, que es un número par, y le agrego 1, lo que me queda es 7. Y 7 es impar. Entonces partí de un número par, y me lo cambió a impar. Y viceversa. Si yo tengo un número impar, y le agrego 1, me deja un número par. Entonces, lo único que me cambia las paridades es el 1. Entonces, yo sólo puedo ver cuántos números 1 hay. Porque si yo llevo a juntar 2 1, eso ya lo convierte en un 2. Y si ya lo convertí en un 2, ya no me modifica la paridad. Entonces, básicamente, todo se resume en ver, en responder. ¿Cuántos 1 hay en mi palabra? Ahora, esta pregunta, pues, va a tener diferentes respuestas según el ejemplo que nos demos. A ver, ¿por qué el peso es 10 y 7? Ah, bueno, porque el peso es simplemente la suma de todo. La suma de cada uno de estos números. Entonces, en el de arriba, el peso es 10. Y en el de abajo se ve el peso 7, porque hicimos la suma de todas estas cantidades. Bien, entonces, ¿cuántos 1 puede haber en mi palabra? Pues, eso va a depender. Hay palabras como estas, en las que vamos a tener 4 1, en esta vamos a tener 3. Y así, tenemos todo el espectro de 1 que pueden haber 0, 1, 2, 3 y así, hasta 10 1. Ahora, ¿cuáles de esos que dejan un número par? Entonces, las palabras que me interesan, me interesan, deben tener una cantidad par de 1. Eso me deja una lista de casos, ¿verdad? Eso me va a dejar una lista de casos. Porque tengo el caso de 0, tengo el caso de 2, 4, 6 y 8. Esas son todas las posibilidades de letras de palabras que tienen una cantidad par de 1. Los que tienen 0 números 1, los que tienen 2, los que tienen 4, los que tienen 6 y los que tienen 8. Ahora hay que hacer el conteo para cada uno de esos casos. Entonces, vamos a hacer como una especie de tabla. 2. Entonces, este es el número de 1. Y ahora esta es la cantidad de palabras. El número de palabras. Entonces, si no hay ningún, si hay 0, números 1. Entonces, básicamente, yo en mi palabra de la omitid 10, me la estoy construyendo con 0 y 2. En este primer caso. Entonces, ¿cuántas palabras puedo construir si solamente tengo 0 y 2? Recordemos que son de los mitos 10. Entonces sería, correcto, sería un total de 2 a la 10. Porque tengo 10 letras que colocar. Y en este caso, que estamos considerando que no hay ningún 1, pues tengo entonces solo 2 posibilidades para cada una de esas 10 que tengo. Y al multiplicarlas, me queda 2 a la 10. Ahora, el siguiente caso que es más interesante, el de 2. Entonces, si tengo 2 1, entonces fíjense lo que voy a hacer. Primero voy a seleccionar cuáles de las 10 posiciones van a tener esos 2 1. Entonces, de las 10 posiciones, voy a seleccionar 2. Y aquí no me importa en qué orden seleccione las 2 posiciones. Porque como van a ir un 1 en las 2, entonces no importa cómo yo seleccione las 2 posiciones. Entonces, ocupo seleccionar de las 10 posiciones que hay, ocupo seleccionar 2. Y luego de eso, ¿qué? Bueno, después de eso me quedan 8 posiciones en las que voy a colocar los números 0 y 2. Entonces, después de haber hecho esta selección, en los demás puestos, ocupo colocar o el 0 o el 2. Entonces, en cada uno de los 8 puestos tengo 2 posibilidades. Y al multiplicarlas todas, me dejan 2 por 2 a la 8. Entonces, ahí vamos viendo cuánto da. Después lo vamos a calcular. Y en el caso de que hayan 4 números 1, entonces primero vamos a seleccionar cuáles de las 10 posiciones van a ocupar esos números 1. y después de eso me van a quedar un total de 6 posiciones libres. Y en cada una de esas 6 posiciones yo puedo colocar 2 posibilidades, o el 0 o el 2. Entonces, me va a quedar 2 a las 6. Si tengo 6 números 1, primero voy a seleccionar las 6 posiciones y después en las que quedaron, que son 4, puedo colocar 2 opciones. Y el último. Y de hecho, me... ¿cómo se va? Aquí son 8 aquí. De las 10 opciones selecciono 8. Y pues esto me... de las 2 posiciones libres, pues tengo 2 posibilidades en cada una de esas opciones. Y ahora que me fijo, me faltó 1, que también es válido. Que tal y todo sean... las 10 posiciones tengan 1. Entonces, de hecho aquí, si los 10 son 1, sabemos que solo hay una palabra, pero la quiero expresar así. De las 10 posiciones tomo 10. Y de la... y en las otras 0 posiciones, voy colocando 2 posibilidades. Este es un arreglo nada más algebraico. O sea, ya sabemos que todo esto da 1. Pero lo quiero colocar así, porque... de hecho, si se fijan, este primero, yo lo puedo escribir así. Ok. Y para terminar, como estas son las cantidad de casos que habían, entonces mi respuesta es sumarlos todos. ¿Y qué creen que voy a hacer? Bueno, como quiero sumarlos todos, voy a utilizar mi notación de sumatoria. Entonces, ¿Qué es lo que yo quiero sumar? Lo voy a poner aquí a la parte. Quiero sumar... A ver, lo primero era... 10 combinación con 0, por 2 a la 0. Más... 10 combinación con 2, por 2 a la 8. Más 10 combinación con 4, por 2 a la 6. Más 10 combinación con 6, por 2 a la 4. Más 10 combinación con 8, por 2 a la 2. Más 10 combinación 10, por... Me parto... Una pregunta, ¿Cuál es la fórmula que está utilizando para sacar el 2 a la 8, el 2 a la 6, todos esos números? Sí. Ya lo... Ya lo voy a responder. Solo terminamos de escribir esto como suma, porque ya... nos va dando la hora. Y después le responde. Entonces, eh... Bueno, aquí solo para terminar la suma. Eh... Si se fijan, aquí voy aumentando de 2 en 2. Entonces la estrategia que voy a seguir es esta. Lo empiezo en 0. Y lo voy a dejar así. 10. 2 por i. 2 a la 2 por i. Y tengo que llegar hasta 10. Entonces, 10 lo puedo escribir. De hecho, aquí arriba es... Y... Quiero 10. Y es 10 menos 2 por i. Y voy a llegar hasta 5. Entonces, bueno, la suma aquí... Se las dejo para que... Se las voy a dejar para que ustedes mediten un poquito en cómo hacer cuadrar esta suma en esta anotación. Pero ya se las doy hecho. Y para terminar, solamente les comento que... Esto surge de que... Primero, estamos seleccionando las posiciones en las que van a ir esta cantidad de unos. Y luego estamos multiplicando por... La forma de colocar 0 y 2 en las... Y... Las posiciones que faltan. Si quieren también seguir el ejercicio, está... De ejemplo en el libro. Es el de... Es el 1.23. Entonces... Revisenlo... Y también a detalle. Junto con lo que vimos hoy. Y, pues, lo terminamos de ver... Mañana, si tienen alguna pregunta. Porque si ahorita ya nos quedamos sin licencia. Sí. Sí. Lik, una última pregunta. Entonces usted, al momento de sacar las... Estos números multiplicados... O sea, este 10... En el conjunto 10, 2 multiplicado por 2 a las 8. Entonces son la cantidad de números que hay de probabilidad o de... De las... Ay, pucha. Ya se me fue la idea. Sí, gracias. Bueno, miren. Si les parece, lo que vamos a hacer es retomar esta idea. Tal y como están, ni siquiera lo voy a borrar. Se lo puedo guardar. Y lo vamos a terminar un poquito... Lo vamos a retomar un poquito y... Más despacio mañana para que lo terminemos de aclarar. Sí les recomiendo por mientras que... Que lo tomen de referencia el ejercicio... Perdón, el ejemplo 1.23 del libro. Porque ahí está desarrollado igual. Entonces... Léanlo. Contrastenlo con lo que vimos. Y mañana discutimos qué cosas quedaron pendientes. Está bien, Lik. Muchas gracias. Listo. ¿Cuál dijo Lik? ¿Qué ejercicio? 1.23. Gracias, Lik. Buenas tardes. Hasta mañana. Buenas tardes, Lik. Gracias, Lik. Muy bien.